¿Ahora les vamos a su madre, señora? Música relajante ¡Qué relajante va a ser esto! ¡Pinche desmadre, continúa! Esto no tiene nada de relajante Música relajante Uy, destruyan todo lo que vean de inmediato ¡Eso, eso! En especial eso rosa, eso rosa, destruyanlo Dios, no saben lo mortal que son esas chingaderas God bless America, lo que sea Oh por Dios, no mames Dame el arma que quiero, gracias Conozcan a la Python Un dispensador de minas muy chingón Ese hijo de puta que sigue ¡Ese hijo de puta! ¡Ese hijo de puta! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo lo odio! Ven aquí, maldito mandril, hijo de tu puta madre ¡Ven, ven, ven! Eso Manito fuera ¡Hijo de puta, hijo de puta! No puede ir sacando esas chingaderas Mátalo, 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 ahí cuando estás ¡Oh! Muérete, muérete, muérete Muérete, 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 muérete Dame esa arma, dame esa arma antes Antes de que te mueras, dame esa arma Esto es la flash Ven, ven, ven Por acá, ven para acá, eso, eso Oh yeah Maldito, muérete Puto Música relajante Que no te engañe nunca la música relajante Esa puta madre se va a poner peor, créeme Peor y peor cada vez más Ay, ven esa parte Cuídate de esas madres Por favor No, me destruiste un arma, hijo de puta Bueno, da igual Ahí vienen los madrazos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No, ya no tengo nada No, ya no tengo nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no tengo nada de arma Es mierda Mierda, 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 mierda No, ya había llegado hasta allá Que hijos de puta Por favor, que sea hasta la segunda parte Bien, bien, bien Ah, bueno, mames Ay, coño Ahí viene la madriza No, no, no Verga, 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 verga No, 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 no No, 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 no No, no me pegues De ningún palazo No, por favor Te pierdas Oh Hijo de puta Bien 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 Maten al rojo para que les den bonos Los demás valen madres Lo que sigue por favor Ahí llega otro jefe que es bastante hijo de puta Bastante hijo de puta Bastante hijo de puta Let's go Ven acá Punto débil siempre es la cabecita Ay que es eso Madres rebotan Que hijo de puta Hijo de puta Rebutan Dos cañones Dos cañones Se los voy a meter los dos por el culo Bueno no por el culo por el casco No, 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 no Mierda, mierda 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 Coño Pero yo le di Ven acá hijo de puta Ven, 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 ven ¿Por qué tiene cara los dos lanza musiles? Lo escribe, lo escribe No, no, no Dios, quien habla Bueno Bueno, ¿qué pasó? ¿Mi casita? ¿En tu casa? Ok, ahorita voy para allá Ya no está nadie, tu mamá se fue Y no te dejan salir Ok, pues voy para allá Bueno, ahora te veo Disculpen por esa interrupción Continuamos Lo más random del mundo No mames Ven aquí, hijo de puta Ok, punto débil descubierto Coño Muerto Bueno, ahí es cuando empieza a acelerar la nave O sea, yo tengo que perseguir la nave solo, hijo de puta Hija de puta Hija de puta Como quieras O sea, como ella es Y las Stones Tienes no necesitan